Y ahora vamos todos a bailar Háganle el saludo que es de vigor Junten las manos y den la vuelta Ya empezó el baile de esta fiesta Todas las parejas tienen que bailar Para que no se aburran Y ahora las mujeres tienen que salir Y al ir bailando sonreír Los caballeros con los pies Marquen la capa, solo nos ven Y entre las damas van hacia atrás Los caballeros se acercan más Cómense del brazo y vuelvan a bailar Para que no se aburran Ten una vuelta y otra al revés ¡Mueva las manos, mueva los pies! Este es el baile de la región Que cura todo hasta el salampión Cómense las manos y den la vuelta Y vayan derecho hasta la puerta Sigan bailando sin parar Y yo les diré donde acabar Mientras la música no se acaba A tu compañero, jálale la barba Gil no se deja y te jala Y sigan haciendo así hasta el fin Este otro paso es muy sencillo Van a caer los dos al rello Nave, nave, al compás Pero no lo hagan hacia atrás Ahora sacúdanse como perritos Ya han quedado bien sequesitos Brinquen al frente muy obedientes Se lo darán hasta los dientes A su pareja, denle la mano Se encontrarán con que es un marrano Ahora suéltenlo y déjenlo ahí Y ustedes síganme hasta aquí Tomen un poste de madera Y dense de golpes en la cemera Llévenle con más Dense un poco más Hasta que el violín le citique el fin Dense en los pies y en la cabeza Pícale un ojo con destreza Tú no te dejes Toma venganza y dale al barbón Ahí en la panza Tómense las manos y den la vuelta Y vayan derecho hasta esa puerta Yo les abriré Ya pueden entrar Y ahora muchas vueltas Van a dar Oye, ahora a conectar La maquinita de empajar Y antes de que puedan Parpadear Muy cuadraditos van a quedar El siguiente paso es muy bonito Pero hay que hacerlo poco a poquito Suban corriendo de la manita Bajen la cabeza y brinquen la cerquita Sigan corriendo y tengan cuidado Den media vuelta hacia otro lado Esta canción ya va a terminar Den media vuelta y ahora a brincar Ya que están allá abajo Dense las gracias Agradezcan al público Y eso fue todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!